La casa encuestadora latinoamericana Sid Gallup dio a conocer su más reciente encuesta a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, donde destaca que el candidato por la alianza Nuevas Ideas Gana, Nayib Bukele, continúa liderando las preferencias de los salvadoreños y ahora supera por 25 puntos a su más cercano competidor, Carlos Calleja, de la coalición Arena, PCN y PDC. Ante la pregunta por qué candidato votaría si las elecciones fueran hoy, el 45% dijo que votaría por Nayib Bukele, 20% dijo que votaría por Carlos Calleja, 7% dijo que votaría por Hugo Martínez y un 1% dijo que por Josué Alvarado. Según la misma medición de Sid Gallup de mayo del presente año, Bukele ha crecido cuatro puntos, pasando de 41 a 45%, mientras que Calleja ha caído un punto en las preferencias de los salvadoreños, pasando de 21 a 20% para la medición de septiembre. Bueno, yo creo que es importante la última medición que ha hecho a cuatro meses de las elecciones, los cuatro meses de campaña, antes de que iniciemos la campaña, nuestro candidato, nuestro futuro presidente Nayib Bukele sale arriba en todas las encuestas y esta última de la CISGALU que siempre en eventos electorales ha logrado encajar en la realidad y que se convierte en voto y en ganador en el día de las elecciones. Entendemos hoy que bajo liderazgo de Nayib Bukele, el partido Gana y la población están por primera vez en la historia en 30 años a despolarizar de las dos extremas, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Pues eso creo que debemos de agradecerle al pueblo salvadoreño, que sin haber recurrido a una campaña millonaria, sin haber salido públicamente pidiendo el voto, no como a otros lo han hecho, estamos superando las expectativas de la población. Eso significa que el pueblo quiere transformación, que el pueblo quiere cambio y que el joven líder que este país necesita, Nayib Bukele está punteando en todas las encuestas, eso nos garantiza a nosotros una victoria en primera vuelta en las elecciones y a eso al país, a las arcas del Estado le ahorraría unos 14 millones de dólares o 9 millones a 14 millones, eso depende de cómo estén los partidos políticos y prácticamente creo que eso se ahorraría y que eso podría servir a otros beneficios al país, a la población salvadoreña. Entonces yo creo que un llamado a toda la población salvadoreña, específicamente a los potenciales votantes, a los jóvenes que hoy tienen una oportunidad que de oro, la campaña electoral va a iniciar el 3 de octubre y nuestro candidato respetuoso de la institucionalidad de las leyes, del código electoral y de la ley de partidos políticos, vamos a iniciar la campaña a partir del primero a pedir el voto, eso significa que vamos a ser respetuosos de la institucionalidad. También el candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Nuevas Ideas ICD, encabeza las preferencias electorales cuando se hace el ejercicio con una papeleta simulada en la que se pide marqué la bandera del partido predilecto. Gana Nayib Bukele, obtuvo el 39% muy por arriba del cercano competidor Arena. Este día hemos podido ver cómo la población se está decantando por una nueva opción política, cómo el respaldo hacia Nayib Bukele como candidato presidencial es el clamor de la población, que ya no quiere ninguna de las extremas, ya no quiere seguir enfrentado a un país en ideologías, que ya no quiere seguir más en esta polarización que la hemos tenido desde tiempos de la guerra, desde los acuerdos de paz, después de 25 años, ni siquiera habíamos logrado tener una verdadera paz y hoy lo que estamos dando es un cambio, un giro al sistema político tradicional en donde la población está diciendo que quieren a Nayib Bukele como presidente. No es la única encuesta que lo ha dicho, en reiteradas encuestas, es más, él nunca ha dejado estar en primer lugar en las preferencias, sin hacer una campaña adelantada, sin decantarse, a romper las reglas, sino todo lo contrario. Entre más bloqueos los poderes fácticos le han dado a su candidatura, mayor es el apoyo a la población que está cansado de un sistema político corrupto, de un sistema político manipulado, de un sistema político que ya no representa a los salvadoreños. Necesitamos que el verdadero clamor es resolver los problemas y la generación de oportunidades para los jóvenes, para adultos, para los de la tercera edad. Yo creo que aquí lo que tenemos que generar es un gobierno sistemático de propuestas, no que venga a resolver problemas ideológicos de sectores del país, sino donde todos nos veamos incluidos y en base a esa inclusión poder generar una verdadera política de Estado. Eso es lo que representa Nayib para los salvadoreños, una nueva opción, una nueva esperanza y creo que este 3 de febrero en primera vuelta se va a lograr un gran gran rotundo de seguir con esta forma. No hemos iniciado la campaña que vamos a arrancar el 7 de octubre allá en Unión, donde sabemos que muchos salvadoreños nos van a apoyar y yo creo que si seguimos de esta manera, de la mano de Dios y trabajando arduamente en favor de la población, vamos a lograr un gran gran ganas este 3 de febrero. Estoy muy contento de ver este día en las redes sociales una encuesta de una de las empresas muy prestigiosas que ha realizado. La verdad, muy satisfecho, muy contento porque a Nayib nuestro candidato presidencial le está dando un 45% y al candidato más cercano, que es el señor Calleja, le está dando un 20% y al candidato del PLN, Hugo Martínez, le está dando un 7%. Entonces, y si nos vamos allá como partido, igual, como gana estamos en un 39% y un 39 puntos y en el Arena está en un 31% y el FMLN en un 13%. ¿Qué quiere decir? que la población está confiando en nuestro candidato Nayib Ukele y está confiando en nuestro partido también. Porque nosotros que estar en un contagio bajo ahora es ser la primera fuerza política del país según las mediciones de las diferentes encuestas, la verdad eso nos da mucha alegría, pues, ¿verdad? Mucha satisfacción en ver esa confianza que la gente, que la población está teniendo con nuestro candidato y con nuestro partido. Entonces, la verdad, este triunfo es nuestro de gana, este triunfo es de Nayib Ukele, este triunfo es de la gran alianza por la Unión Nacional, gana, y este triunfo es de esa gran alianza en donde está incluida también todas esas personas que han confiado en nuevas ideas, ¿verdad? Sabemos de que dentro de esa gran alianza está también el CDE, entonces, por lo tanto, la gente está confiando en esa gran alianza que estamos llevando a cabo y que estamos, la verdad, empujando para el 3 de febrero para el informativo gana, William Escobar.